Cómo decirte lo que siento Cómo explicar de lo que llevo por dentro Cuando te veo yo lo intento Robarte un beso que me quite el aliento Yo sé que sabes lo que siento Me enamoré de ti y no me arrepiento Ponme a mi mano y yo lo enfrento Si necesaria hasta me pongo violento Pégalo a nuestro monumento Ya me cansé de conservar los lamentos Pido una historia y del invento Blondestron magia no es un cuento de aquellos Sabes bien qué pasa cuando jugamos y nos besamos Vamos bien, por qué parar si disfrutamos ¿Por qué ocultarlo? Dime si quieres vamos lento No me aprovecho, solo intento, voy lento Tú dime cuándo íbamos a vernos Y nos perdemos en el momento muy lento Hay muchas cosas que de mí tú no esperabas Pasé la vida mirándote mientras bailabas Esa sonrisa que tu rostro iluminaba Y en el vacío que mi alma aún buscaba Ven, acércate un poco más al oído a susurrarte hoy Que no voy a dejar que sea solo un recuerdo Y ven, acércate un poco más en tu cuello a suspirar Y me voy a quedar con tu aroma en mi cuerpo Sabes bien qué pasa cuando jugamos y nos besamos Vamos bien, por qué parar si disfrutamos ¿Por qué ocultarlo? Sabes bien qué pasa cuando jugamos y nos besamos Vamos bien, por qué parar si disfrutamos ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué ocultarlo hoy? ¿Por qué ocultarlo hoy? Tengo amor, te lo doy Sabes que yo tengo amor, te lo doy Tengo amor, te lo doy Sabes que yo tengo amor, te lo doy Sabes que yo tiemblo cuando me enamoro Tiendo a joderlo todo Tengo vacío el corazón Soy tóxico al dar amor Sabes bien qué pasa cuando jugamos y nos besamos Vamos bien, por qué parar si disfrutamos ¿Por qué ocultarlo? Sabes bien qué pasa cuando jugamos y nos besamos Vamos bien, por qué parar, por qué parar Por qué parar, por qué ocultarlo hoy Por qué ocultarlo hoy Señor ya